Hola amigos, medio mas de una lavadora, tenemos una Whipool Duet, una Whipool Duet, me marcaba dos errores, era el F35 y el Sub, entonces se le checaron varias cosas, en realidad se le checó la tarjeta principal, la que va abajo, arranque, se le checó la tarjeta esta, se le cambiaron y unas piezas, ahí está, unas dosas, ahí la tarjeta, después de su estapa, se le checó las bombas aquí salieron con mas fallas, en realidad esta lavadora ya había ido algunos técnicos a Chicalapes, no habían dado toda la falla, entonces este, pues ya está presento el problema, ya fijan, está funcionando, está funcionando ya quedó, está funcionando al 100%, las dos, es por dos, no sé si se acansa a ver ahí que ya está funcionando, ya está ahí, la tenemos en centrifugal, pues ya quedó, está muy bien, ahorita ya está contando su, que no marcó nada, eso no más fue, pues listo, un servicio más, a sus órdenes.